Pásame la hooka, eh, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, eh, pásame la hooka, eh, por lo norte con to' tamo' frío, de ma' go' go' no dices ni pío, eh, eh, voy a andar un lay, la roma no aprendía mejor que tú bailes, eh, tú eres una bandida, tú te las traes, eh, si le digo que llegue le cae, eh, ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai, eh, eh, que yo es nudito para el batay.